LA CASA DE ANTIGUEDADES CAPÍTULO 56 Un día o dos después de que Kilp invitará al té en el paramo, el señor Eswebeyer se dirigió al bufete de Sam Sombras a su hora acostumbrada. Al ver que estaba solo en aquel templo de probidad, colocó su sombrero sobre la mesa y, tras sacar del bolsillo un paquetito con cinta de crespo negro, la colocó alrededor del sombrero y la prendió con alfileres. Una vez colocado este apéndice ornamental, supervisó su obra con suma complacencia y se caló el sombrero, más ladeado que de costumbre para resaltar el efecto fúnebre. Plenamente satisfecho de la componenda, se metió las manos en los bolsillos y se puso a pasear por el despacho con pasos medidos. Siempre ha sido igual en mi vida, le dijo el señor Eswebeyer, siempre. Desde mi más tierna infancia, siempre he visto frustradas mis más queridas esperanzas, nunca he amado árbol o flor que no se marchitara rápidamente, nunca he criado a una gacela que, tras llegar a conocerme y llamarme, y haberme alegrado con sus tiernos ojos negros, no acabara casándose con algún jardinero. Abrumado por tales pensamientos, el señor Eswebeyer se detuvo junto al sillón del cliente y se aposentó en él. Y ésta, siguió cavilando el señor Eswebeyer con un rictus burlón, esta es la vida. Ah, ciertamente, ¿por qué no? Estoy muy satisfecho. Y, quitándose el sombrero y mirándolo como si sólo lo disuadieran motivos pecuniarios de aplastarlo con los pies, se dijo. Llevaré este emblema de la perfidia femenina en recuerdo de aquella con la que nunca volveré a dar vueltas en los bailes, con la que nunca volveré a brindar con vino rosado, en recuerdo de esa que envenenará el bálsamo de mi existencia el tiempo que me reste de vida. Ja, ja. Tal vez convenga observar, para que no parezca una incongruencia, que el señor Eswebeyer no concluyó su soliloquio con una risa realmente hilarante, que habría contradicho a todas luces sus cachasudas reflexiones, sino que, al hallarse en un estado de ánimo teatral, simplemente se entregó a eso que en los melodramas se llama reír como un demonio, pues al parecer nuestros demonios siempre se ríen en sílabases cándidas, que siempre son tres, ni una más ni una menos. Notable propiedad de tal gremio merecedora de perdurable remembranza. Apenas habían amainado los lamentos del señor Eswebeyer, que seguía sentado muy afligido en el sillón del cliente, cuando llamaron a la puerta o, por adaptar el sonido al humor que lo embargaba a la sazón, tocaron a difuntos. Se apresuró a abrir la puerta y se encontró con el expresivo semblante del señor Chukster, con quien intercambió numerosos saludos fraternales. «Ha venido diabólicamente temprano a este pestilente y viejo matadero», declaró el caballero, apoyando el peso del cuerpo sobre una pierna mientras balanceaba la otra con desenvoltura. «Más o menos», comentó Dick. «Más o menos». Replicó el señor Chukster con ese tono de linda socarronería que tanto le convenía. «Eso diría yo». «Pero, mi querido colega, ¿sabe qué hora es?» «Las nueve y media de la mañana». «¿No va a entrar?» Preguntó Dick. «Estoy solo. Eswebeyer Solus. Es la hora de las brujas. La hora de medianoche. En que los cementerios se entreabren doce». Y las tumbas devuelven a los muertos trece. Al final de aquella cita dialogada, en la que ambos caballeros habían adoptado una pose poética, descendieron a la prosa común y entraron en el despacho. Tales arrebatos eran corrientes entre los gloriosos apolos. Eran, hablando propiamente, los vínculos que los mantenían unidos y los elevaban por encima del resto de los mortales. «¿Bien y qué tal le va a mi buen Barbie Ann?» Preguntó el señor Chukster, apoderándose de un taburete. «Me he visto obligado a venir a la city por un pequeño asunto privado, y no podía pasar cerca de aquí sin hacerle una visita. Pero afemía que no esperaba encontrarle». «Es tan terriblemente temprano» El señor Eswebeyer expresó su agradecimiento y, dejando claro en la conversación que él gozaba de buena salud, y que el señor Chukster gozaba de una salud igualmente envidiable. Ambos caballeros, de acuerdo con una solemne costumbre de la venerable cofradía a la que pertenecían, se unieron a Coro en un fragmento del popular dúo bien está lo que bien acaba catorce, que concluyeron con un largo apretón de manos. «¿Qué, hay algo de nuevo?» Preguntó Richard. «La ciudad está plana, mi querido amigo», contestó el señor Chukster, más plana que la capa de un queso holandés. «No hay ninguna noticia. Por cierto, el inquilino suyo es una persona sumamente extraordinaria. Se hurta a la comprensión más perspicaz, se lo aseguro. Nunca se vio un individuo semejante». «¿Qué está haciendo ahora?» Inquirió Dick. «Por Júpiter, señor», exclamó el señor Chukster, sacando una caja de rapeo blonga, cuya tapadera estaba adornada con una cabeza de zorro esculpida en bronce, que es un hombre realmente insondable. Este señor ha trabado amistad con nuestro aprendiz de notario. No es que este sea mal individuo, pero es tan extremadamente lento y salamero. Pero ahora bien, si buscaba un amigo, ¿por qué no haberse fijado en uno que sabe un par de cosas y puede mejorar a cualquiera con sus buenos modales y su amena conversación? «Yo tengo mis defectos, señor», reconoció el señor Chukster. «¿Qué va, qué va?», lo interrumpió el señor Esuiveyer. «Oh, claro que sí, claro que tengo mis defectos. Nadie conoce sus defectos tan bien como yo conozco los míos. Pero», prosiguió el señor Chukster, «yo no soy un manzurrón. Mis peores enemigos, todo hombre tiene sus enemigos, señor, y yo tengo también los míos, nunca me han acusado de ser un manzurrón. Y le diré una cosa, señor. Si yo no tuviera las cualidades que suelen hacer querible a una persona en mayor número que nuestro aprendiz de notario, robaría un queso de chesire, me lo ataría al cuello y me ahogaría. Moriría degradado, igual que había vivido». Palabra de honor. El señor Chukster hizo una pausa, propinó unos golpecitos al hocico del zorro con el nudillo del dedo índice, tomó una pizca de rape y miró fijamente al señor Esuiveyer, como dándole a entender que estaba muy equivocado si creía que iba a estornudar. «No contento, señor», continuó el señor Chukster, con haber trabado amistad con Abel, cultiva también la compañía de sus padres. Desde que regresó de esa casa del ganso salvaje, no deja de pasarse por allí. Y encima padrina el joven Snod. Notará, señor, que entra y sale constantemente de la casa. En cambio, no creo que, más allá de las normas de urbanidad más elementales, haya intercambiado conmigo más de media docena de palabras. Ahora bien, le digo con toda sinceridad, apostilló, sacudiendo la cabeza gravemente como suele hacer quien descubre que las cosas están yendo demasiado lejos, que esto empieza a rayar en lo rastrero, y que si no fuera por los sentimientos que me unen a mi patrón, y porque sé que no podría salir adelante sin mí, me vería obligado a cortar las relaciones. No tendría más remedio. El señor Esuiveyer, que estaba sentado en el taburete frente a su amigo, atizó el fuego en un exceso de simpatía, pero no dijo nada. En cuanto al joven Snod, señor, prosiguió el señor Chuckster con mirada profética, verá cómo acaba mal muy pronto. En nuestra profesión, conocemos un poco la naturaleza humana, y estoy segurísimo de que este individuo, que volvió un día para completar un chelín, mostrará dentro de poco su verdadera naturaleza. Es un miserable ladrón, señor. No puede ser otra cosa. En su excitación, probablemente el señor Chuckster habría proseguido en el mismo tono, y con un lenguaje más enfático todavía, de no haberse oído un golpe en la puerta que parecía anunciar la llegada de un cliente. Así pues, mostró de repente una mayor mansedumbre que la que habría convenido a su anterior declamación. Al oír el mismo golpe en la puerta, el señor Eswebelle rotó rápidamente su taburete sobre una pata para acercarse a la mesa, en la que dejó el atizador, que, en medio de su turbación, había olvidado colocar en su sitio, y gritó. Adelante. La persona que se presentó no fue ni más ni menos que Kit, el motivo mismo de la ira del señor Chuckster. Nunca se envalentó no tan rápidamente un hombre ni pareció tan feroz como el señor Chuckster al descubrir quién era. El señor Eswebelle lo miró fijamente unos instantes y después, saltando de su taburete y cogiendo el atizador, esgrimió, presa de una especie de frenesí, varios flóreos de ataque y defensa. ¿Está el caballero en casa? Preguntó Kit un tanto extrañado ante semejante recibimiento. Antes de que el señor Eswebelle pudiera articular una respuesta, el señor Chuckster se lanzó a expresar su protesta e indignación por aquella pregunta, que según él tenía un cariz irrespetuoso y es noven tanto que el inquiridor, al ver a dos caballeros allí presentes, debería haber dicho el otro caballero o, mejor aún, pues no era improbable que el objeto de su inquisición fuera de rango inferior, haber mencionado su nombre y dejado a sus oyentes determinar el rango según juzgaran más oportuno. El señor Chuckster manifestó a sí mismo que tenía buenas razones para creer que aquella pregunta era un insulto dirigido a él en especial, pero que con él no jugaba nadie, como ciertos snobs, a los que no señaló ni describió con más detalle, podrían descubrir a su propio coste y riesgo. Me refiero al caballero que vivía arriba, precisó Kit, volviéndose hacia Richard Eswebeyer. ¿Está en casa? ¿Por qué? Quiso saber Dick. ¿Por qué, si está, traigo una carta para él? ¿De parte de quién? Preguntó Dick. Del señor Garland. Ah. Profirió Dick con extremada cortesía. Entonces, ¿puede dejarla encima de la mesa, señor? Y si desea una respuesta, puede esperar en el pasillo, que está muy aireado y bien ventilado, señor. Gracias, repuso Kit, pero se la debo entregar en mano, si no le importa. La excesiva audacia de aquella respuesta irritó tanto al señor Chuckster, y movió hasta tal punto su elevada consideración del honor de su amigo, que declaró que, de no haberlo retenido consideraciones de índole legal, ciertamente habría aniquilado a Kit allí mismo. Que una afrenta acompañada de circunstancias tan agravantes no podía por menos de ser recibida con la debida sanción y aprobación de un jurado inglés, el cual, no le cabía la menor duda, habría emitido un veredicto de homicidio justificado al tiempo que habría dejado constancia de la alta moralidad y buen carácter del vengador. El señor Esuiveyer, que no estaba tan acalorado como su amigo y se avergonzaba un poco de la arrebatada reacción de éste, no supo qué decir, toda vez que Kit estaba completamente tranquilo y de buen humor, y sintió alivio cuando oyó de repente al caballero soltero gritar desde lo alto de las escaleras. ¿No ha venido por casualidad alguien a verme? Sí, señor, respondió Dick. En efecto, señor. ¿Y dónde está? Rugió el caballero soltero. Está aquí, señor, contestó el señor Esuiveyer. Oye, jovencito, ¿no has oído que debes subir arriba? Es que estás sordo. Kit no consideró oportuno entrar en discusiones. Salió rápidamente del despacho y dejó a los gloriosos apolos mirándose en silencio. ¿Qué te había dicho yo? Exclamó el señor Chuckster. ¿Qué dices de todo esto? El señor Esuiveyer, del que se puede decir que tenía un buen natural y no percibía en la conducta de Kit ningún tipo de villanía, no supo qué respuesta darle, y se sintió aliviado al ver entrar al señor Samson y a su hermana Sali. El señor Chuckster, por su parte, se retiró al instante. Parecía como si el señor Brass y su adorable compañera hubieran estado hablando de algo importante en el transcurso de su frugal desayuno. Cuando ocurrían tales cosas, solían asomar por el despacho una media hora más tarde de lo que era habitual en ellos y con un semblante particularmente sonriente, como si lo que habían tramado hubiera tranquilizado su espíritu y arrojado un rayo de luz sobre su penosa existencia. En aquella ocasión, pues, parecían particularmente alegres. El aspecto de la señorita Sali era untuoso, en tanto que el señor Brass se frotaba las manos de una manera jocosa y jovial. «Bien, bien, señor Richard», empezó Brass. «¿Qué tal estamos esta mañana?» «Con buena disposición y buen humor, eh, señor Richard?» «Estamos estupendamente, señor», respondió Dick. «Eso me gusta», celebró Brass. «Ja, ja. Es agradable ver a la gente más alegre que unas pascuas». «No está de acuerdo conmigo, señor Richard. Vivimos en un mundo agradable, muy agradable, diría yo incluso. Hay gente mala también en él, señor Richard, pero, si no hubiera gente mala, tampoco habría buenos abogados». «Ja, ja. ¿Ha traído algo el cartero esta mañana, señor Richard?» «El señor Swiveyer contestó con una negativa. «Ja. Se rió Brass. No importa. Si hoy hay poco negocio, mañana habrá más. Un espíritu contento, señor Richard, hace más dulce la existencia». «No ha venido nadie, señor». «Sólo mi amigo», contestó Dick. «Que nunca nos falte». Un amigo, metió «No va a Brass, ni una botella que ofrecerle». «Ja, ja. Así continúa la canción, no. Una canción muy bonita, señor Richard, muy bonita. Me gusta el sentimiento que resuma». «Ja, ja. Su amigo es el joven del despacho de Witterden, me parece, sí, que nunca nos falte un». «No ha venido nadie más, señor Richard». «Ha venido alguien, pero era para el inquilino», contestó el señor Swiveyer. «Ah, no me diga». Exclamó Brass. «¿Alguien para el inquilino, eh? Ja, ja. Que nunca nos falte un amigo ni una. Así que era para el inquilino, eh, señor Richard». «Sí», afirmó Dick un tanto extrañado del excesivo buen humor que irradiaba su patrón. «Está con él en estos momentos». «Está con él en estos momentos». Exclamó Brass. «Ja, ja. Pues que sean felices, tralar y tralará, eh, señor Richard». «Ja, ja. Pues sí, asintió Dick». «¿Y quién?», preguntó Brass mientras revolvía unos papeles. «¿Quién es el visitante del inquilino?». «No será una visitante, espero, eh, señor Richard». «La moral de Marx, ya sabe, señor cuando hermosas mujeres insensatas se vuelven, etc. Eh, señor Richard». «Otro joven que trabaja también para Witterden, o al menos a tiempo parcial», informó Richard. «Un tal Kit. Así lo llaman». «¿Con qué Kit, eh?», exclamó Brass. «Extraño nombre, como el cofrecito de un maestro de danza, no, señor Richard». «Ja, ja. Así que Kit está ahí arriba, no». «Bien, bien». Dick miró a la señorita Sadie, preguntándose cómo es que no reprimía tan inhabitual exuberancia de parte del señor Samson. Pero como no la vio dispuesta en este sentido, sino que parecía mostrar más bien una especie de tácita adhesencia, concluyó que los dos debían de haber estado engañando a alguien y le habían sacado bastante dinero. «Tendría la bondad, señor Richard», le pidió Brass, sacando una carta de un cajón de la mesa, «de llevar esto a pecan ríe». No se necesita respuesta, pero es una carta especial que conviene entregar en mano. Dígale al cochero que se le pagará a la vuelta, ya sabe. No se gaste ni un penique de su bolsillo. Hay que gorronear todo lo que se pueda, no es ese el lema del buen escribano, señor Richard. «Ja, ja». El señor Swiveyer se quitó con parsimonia la chaqueta de marinero, se puso el sobre todo, retiró el sombrero de la percha, se metió la carta en el bolsillo y partió. Acto seguido, la señorita Samson Brass se levantó y, sonriendo dulcemente a su hermano, que asintió con la cabeza y se pellizcó la nariz en respuesta, se retiró también. En cuanto Samson Brass se hubo quedado solo, abrió la puerta del despacho de par en par y, sentándose en la mesa mirando a la puerta, para que no se le escapara nadie que bajase en dirección a la calle, empezó a escribir con alegría y aplicación, cantureando un aire que era cualquier cosa menos musical. Cierto estribillo que parecía hacer referencia a la unión entre la iglesia y el estado, una fusión entre el himno de la tarde y Dios salve al rey. El abogado de Bebysmark siguió escribiendo y cantureando durante un buen rato, salvo cuando, con cara picara, se detenía para ver si oía algo. Pero como no oía nada, siguió cantando más fuerte y escribiendo más despacio. Al final, en una de tales pausas, oyó abrirse y cerrarse la puerta de su inquilino y los pasos de alguien que bajaba las escaleras. El señor Brass dejó de escribir y, con la pluma en la mano, cantureó más fuerte, balanceando al mismo tiempo la cabeza como un hombre completamente embebido por la música y sonriendo de manera seráfica. Al bajar, Kit se encontró con aquel espectáculo y con aquellos alegres sonidos. Cuando llegó a la puerta, el señor Brass dejó de cantar, pero no de sonreír ni de asentir obsequiosamente con la cabeza al tiempo que le hacía una señal con la pluma. Kit, dijo el señor Brass con el tono de voz más agradable que imaginarse pueda, ¿qué tal estamos? Kit, que tendía a rehuir a aquel hombre, le respondió de manera educada y, cuando ya tenía la mano en el picaporte para irse, el señor Brass le dijo con voz suave que se acercara. No te vayas, Kit, por favor, le rogó el abogado con un tono de misterio y al mismo tiempo de hombre de negocios. Acércate, por favor. Vaya, vaya. Cuando te veo, formuló el abogado, levantándose del taburete y acercándose a la chimenea, me acuerdo de la carita más dulce que jamás han contemplado mis ojos. Recuerdo también que tú fuiste allí dos o tres veces, cuando estábamos ejecutando el embargo legal. Ah, Kit, mi querido amigo, las personas de mi profesión tenemos que desempeñar a veces tareas muy dolorosas, por las que no debes envidiarnos de ningún modo. Desde luego que no le envidio, señor, repuso Kit, aunque yo no soy quien para juzgar a nadie. Nuestro único consuelo, Kit, continuó el abogado, sumido en una suerte de abstracción meditativa, es que, si bien no podemos desviar el curso del viento, si podemos suavizarlo. Podemos atemperarlo, por así decir, para los corderos trasquilados. Y bien trasquilados, pensó Kit. Hasta la misma piel. Pero no lo dijo. En aquella ocasión, Kit, abundó el señor Brass, en aquella ocasión a la que acabo de aludir, libré una dura batalla contra el señor Kilp, pues el señor Kilp es un hombre muy duro, y conseguí para ellos la indulgencia que obtuvieron. Podría haberme costado la pérdida de un cliente. Pero la virtud del sufrimiento me inspiró, y ganí. No es tan malo, después de todo, pensó el honrado Kit mientras el abogado se morudía los labios como hombre que lucha para sacar a flote sus mejores sentimientos. Siento un gran respeto hacia ti, Kit, profirió Brass con emoción. Por aquella época fui testigo de tantas muestras de buena conducta por tu parte que sentí y sigo sintiendo un gran respeto hacia ti, a pesar de tu condición humilde y de tu escasa fortuna. No es al chaleco a donde yo miro. Es al corazón. Las rayas del chaleco son como las varillas de la jaula. Pero el corazón es el pajarillo. ¡Ah, cuántos pajarillos se consumen eternamente sacando el pico por entre las varillas para ganarse el afecto de la humanidad! Este símil poético, que Kit consideró una alusión especial a su propio chaleco de rayas, lo venció al fin. La voz y el ademán del señor Brass contribuyeron no poco a tal efecto, pues discurría con la suave austeridad de un eremita, y sólo faltaba un cordón que ciñera su abrigo raído y una calavera en la repisa de la chimenea, para parecer un religioso en toda regla. Bien, bien, prosiguió Samson, sonriendo como sonríen los hombres buenos cuando se compadecen de sus propias debilidades, o de las del prójimo. Pero para no andarnos tanto por las ramas, toma esto, por favor, señor, apostilló, señalando dos medias coronas que había sobre la mesa. Kit miró primero las monedas, después a Samson y vaciló. Son para ti, insistió Brass. Son de... No importa la persona de la que puedan provenir, repuso el abogado. Escucha una cosa, por favor. Tenemos unos amigos un tanto excéntricos ahí arriba, Kit, y no debemos hacer preguntas ni hablar demasiado. Tú me comprendes, ¿verdad? Cógelas, y nada más. Y, aquí entre nosotros, no creo que sean las últimas que vas a coger de la misma mesa. Espero que no. Adiós, Kit. Adiós. Con grandes expresiones de agradecimiento, y reprochándose haber sospechado por motivos tan leves de alguien que, en su primera conversación, había resultado ser un hombre muy distinto del que había supuesto, Kit cogió el dinero y se fue a casa. Todavía junto al fuego, el señor Brass reanudó sus gruesas vocales con el semblante atravesado por una sonrisa seráfica. ¿Puedo entrar? Preguntó la señorita Sadie, asomando la cabeza. Ah, claro que puedes entrar. Respondió el hermano. Ejen, tosió la señorita Brass a modo de pregunta. Sí, sí, respondió Samson. Yo diría que lo tenemos en el saco.